y está con nosotros el doctor Leo Escobar, famosísimo, queridísimo, y me gusta la forma que explica porque es demasiado fácil de entender para nosotros, sobre todo los padres primerizos. ¿Cómo estás, Doc? Hola, Laura, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a todo el equipo y a toda la producción, a los televidentes. Muy buenos días. Feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, Doc, venimos a hablar sobre un tema de las alergias. Hay muchos alimentos que pueden llegar a despertar este tipo de, no sé, enfermedad o reacción frente a nuestros niños y pues nos toca estar alertas. Así es, así es, Laura, definitivamente debemos entender que las reacciones alérgicas ocurren no solamente por alimentos, también por el contacto por diferentes sustancias, pero es muy importante entender, por ejemplo, con el inicio de la alimentación, que es un proceso dinámico que se empieza a partir de los seis meses y ya vamos a hablar ahorita de cuáles son esos alimentos que pueden llegar a producir alergia y cómo sería la mejor forma de iniciarlos en nuestros hijos. Listo, así que yo me voy a ir desplazando a nuestra barra donde están nuestras cajas digitales, pero antes de ello quisiera así como poner una diferencia o aclarar un tema, a qué edad comienza nuestros niños a presentar esas alergias y si hay posibilidad de que puede que en su primera etapa de infancia no presentó ninguna, pero más adelante podría alguien desarrollar alergias a algunos alimentos. Bueno, pues en este caso específico vamos a hablar de las alergias alimentarias, recordar que la alergia alimentaria es una reacción anómala de nuestro organismo secundario a la ingesta, al contacto o a la inhalación de algún alimento que puede tener ese potencial alergénico. Las alergias pueden ocasionar una serie de síntomas, pero lo que debemos tener en cuenta es que pueden aparecer desde el inicio del nacimiento de nuestro bebé, por ejemplo, si esas mamitas a veces le dan agüita con canela, agüita con apio, agüita con anís, todas ellas pueden producir alergias alimentarias en nuestros niños tempranamente, por lo cual no se debe administrar ningún tipo de planta, ningún tipo de bebida tipo té antes de los seis meses. Claro, todos los niños tienen un cierto riesgo de potenciar, de generar alergias, sobre todo en aquellos donde los padres tienen antecedentes como asma, rinitis o haber tenido problemas de dermatitis atópica. Hoy en día hay una serie de grupos de alimentos que ya vamos a mirar cuáles son los que más riesgo tienen de producir alergias. Pero antes de ello, Doc, ¿le parece si vamos a nuestra pantalla digital y vamos a ir conociendo cuáles son esas reacciones alérgicas para que los padres de familia pues estén pendientes de cómo actuar? Entonces nos vamos a la pantalla digital, agradezco aquí en producción me puedan apoyar para ir socializándolas con nuestro Doc. Y se dividen casi que en cuatro grupos. Problemas en la piel, ¿qué puede aparecer, Doc? Claro que sí, una de las manifestaciones más frecuentes son esas reacciones en la piel, en donde vamos a encontrar unas lesiones rojizas, levantadas, que las mamás se asustan mucho porque parece como si hubieran dibujado un mapa en la piel del bebé y aparecen de forma muy abrupta, rápidamente. Son lesiones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, obviamente esto produce piquiña, produce prurito, como lo llamamos nosotros, y obviamente va a ser realmente muy molestos para los bebés, ellos van a estarse rastrando constantemente y eso genera una sensación de desagrado que en los niños pequeños pues se va a manifestar con llanto. También, obviamente, puede aumentar la temperatura de la piel, lo cual pudiera condicionar incluso algo de fiebre, por lo cual es uno de los órganos más sensibles en manifestación de estas alergias. Muy bien, vámonos con el segundo grupo y son también los problemas respiratorios. ¿Qué puede llegar a presentarse en este cuadro? Bueno, aquí vamos a encontrar una serie de síntomas muy relacionados con piquiña en la nariz, estornudos, una serie de aumentos en las secreciones tanto nasales como en la parte posterior de nuestra garganta, pero si ya está produciendo una serie de sonidos bronquiales, lo que llamamos estridor, lo que llamamos estrudor, que es más abajo en los pulmoncitos, donde ya está, como le dicen las abuelas popularmente, con pechuguera, le está sonando el pechito, eso ya nos habla de una reacción alética un poco más grave y debemos consultar por urgencias. También vamos a ver obviamente tos y claramente la respiración se puede agitar, todo esto puede secundario a algunas reacciones aléticas a los alimentos. Listo, vamos a ir también analizando nuevamente nuestro cuadro y vienen las manifestaciones o problemas estomacales. Bueno, dentro de los síntomas más frecuentes que encontramos en las reacciones alérgicas, es lo que el cuerpo empieza a hacer para tratar de sacar esa sustancia o ese alimento que está irritando, generando esta sensación. Entonces los vómitos van a empezar a ser muy regulares y muy frecuentes y a veces interpretamos eso como que le cayó mal o de pronto estaba dañado el alimento, pero no necesariamente tiene que estar dañado, tiene que ver más relacionado con estas alergias, diarrea, dolor de estómago, gases, flatulencia, dentro de los síntomas más frecuentes. Y cerramos con el sistema circulatorio que puede llegar también a sentir un niño o una niña cuando ya está reaccionando alérgicamente algún alimento. Ya, esto es una manifestación ya completamente de alerta, donde tenemos que consultar en donde vemos que hay un aumento en la frecuencia del corazón de nuestro bebé, empieza a tener una serie de palpitaciones, el bebé empieza a sudar frío, se pone pálido, le pueden dar náuseas, tiene sensación de mareo y hasta puede perder la conciencia. En esto, pues obviamente la recomendación es siempre consultar al servicio de urgencias, aunque esta sintomatología ya final es más de cuadros que están avanzando de una forma peligrosamente rápida. Muy bien, Doc, así que ojo, son cuatro grupos, cuatro señales, temas de respiración, temas de la piel, tema estomacal y tema circulatorio. Pero ahora pasemos a nuestros banderines porque vamos a hablar acerca de lo que no puede llegar a ser una alergia, es decir, lo que no, no, porque a veces lo confundimos o a veces nos guiamos por una sola cosa y resulta que esto viene a ser otros aspectos importantes. El primero de ella, cuando estamos intoxicados por alimentos, es totalmente diferente a una alergia. Claro, claro que sí, Laura, y eso hace referencia pronto que el alimento estaba ya dañado, estaba descompuesto y esto es lo que ya tiene, es una serie de tóxicos y bacterias que adentraron en nuestro cuerpo, nos está desgenerando una serie de infecciones, una reacción totalmente diferente a una alergia, con lo cual no lo podemos confundir con una alergia. Obviamente, la indicación es presentarle alimentos frescos, bien conservados, bien preparados a nuestros niños siempre. Cuando también se está tomando algún medicamento y demás, los efectos de esta droga, ¿esto tampoco es una alergia? No, perfecto, no es una alergia, por ejemplo, muchos antibióticos producen diarrea, dolor de estómago y vómito y no es porque esté haciendo una reacción alérgica a algún alimento o algún medicamento necesariamente, son efectos que pueden suceder y pues uno de médico pediatra tiene que estar explicándole a los padres los efectos secundarios de ellos, también hay otros medicamentos que pueden generar algo de alergia, como de pronto el grupo de las penicilinas puede producir una alergia en el cuerpo y no es una alergia a los alimentos para que no los vayas a confundir. La irritación de la piel también, de hecho, muchas oportunidades, pues los niños están expuestos al sol, les picó algo y se irrita. Es muy frecuente confundir las irritaciones de piel, por ejemplo, por picadura de insectos, por algún material o algún contacto con alguna sustancia que puede irritar la piel o el sol, como tú bien mencionas, puede generar algunas quemaduras que se malinterpretan como posiblemente una alergia alimentaria a lo último que el bebé comió, pero no, está totalmente más relacionados con la exposición a la piel. Y finalmente, cuando ellos presentan un cuadro de diarrea. Este es tal vez uno de los puntos más importantes, Laura, porque muchas veces cuando nuestros bebés presentan diarrea, lo primero que vamos a pensar fue el último alimento que consumió. Ah, eso fue el arroz, eso fue la carne, eso fue el pollito que estaba seguramente dañado, le hizo alguna alergia y no, puede haber sido más un proceso viral tipo infeccioso que es muy frecuente en nuestros niños menores de tres años y esas diarreas como tal tienen otro tipo de causa, por lo cual tampoco podemos considerarlo como una alergia alimentaria. Muy bien, entonces cerramos acá cuatro aspectos de los cuales no pertenecen a esas señales de alergia, alergias a los alimentos. Y ahora sí, entrar en materia para ir cerrando nuestro tema, voy aquí a mi pantalla y a mi, a mi barra física, donde van a estar el grupo de alimentos y comienzo por el atún, acá también incluyo mariscos, hay cierto tipo de pescados que hacen que presenten alergia. Bueno, pues Laura, debemos tener presente lo siguiente y es que la nueva evidencia nos muestra que entre más rápido yo le presente los grupos de alimentos alergénicos a los niños, va a ser mejor en cuanto a postergar o demorar la presentación de ellos, pero siempre después de los seis meses, teniendo en cuenta los antecedentes del niño, que no va a tener una dermatitis severa, atópica, digámoslo de esta forma. Entonces el atún, por ejemplo, y los pescados azules pueden tener algunas sustancias que pueden llegar a generar alergia, pero entre más rápido lo presentemos va a ser mejor porque las defensas de los bebés a partir de los seis meses se están formando y están muy pequeñitas, apenas van a empezar a surgir, por lo cual se puede adaptar mejor a estos pescados y ojo, los nutrientes que tienen todos estos pescados son fundamentales para el desarrollo, para el crecimiento y obviamente para el adecuado aprendizaje que vamos a ver en diferentes etapas. Los pescados, sí, desde los seis meses, pero tenemos que irlos presentando tres días para estar vigilando alergias que puedan presentar, bien cocinados, sin sal y nada fritos. Y vayan tomando nota, ojalá está ya mi mamá, mi niñera, todos en casa pendientes de esto. Miren, el trigo, pero no sé por qué, Doc. Bueno, el trigo se considera, más que alergia, es una intolerancia que es el gluten, no sé si has escuchado la intolerancia al gluten, que es una serie de alergias a unos compuestos o algunos componentes que tiene el trigo precisamente y puede llegar a producir estos síntomas de dolor de estómago, malestar, algunos gases, pero la sintomatología es más gastrointestinal. Sin embargo, hoy en día la evidencia nos demuestra que podemos presentar el trigo sin ningún tipo de problema, la avena, el centeno, el maíz, el arroz, sin ningún tipo de alteración desde los seis meses. El gluten, así los padres sufran de intolerancia al gluten, no debe ser una restricción para iniciarlo en nuestros niños y obviamente vamos a estar vigilando alguno de los síntomas que estábamos mencionando anteriormente. Muy bien, vámonos con el grupo del maní, de los pistachos, de todo este tipo, hasta de almendras, nueces, que se desarrollan también pues alergias en ellos. Claro que sí, los frutos secos son muy importantes, Laura, hacen referencia a un grupo de alimentos que son muy ricos en proteína y en minerales y le dan, por ejemplo, el aporte de ácidos grasos importantes al organismo para tratar de formar mayor cantidad de células, un mejor crecimiento y le ayuda obviamente a un desarrollo cerebral óptimo y oportuno. Pueden llegar a producir alergia a los frutos secos, pero generalmente volvemos a lo mismo cuando demoramos la introducción de ellos. Tampoco se recomienda introducirlos antes de los seis meses y este es un grupo que tenemos que tener gran consideración porque puede producir atoramiento o riesgo de arcadas. En el caso de los niños debemos tratar de presentarlo en forma de mantequilla, en crema, triturados o fileteados, que llaman de las almendritas, para que sean seguros y no vayan a producir ningún tipo de molestia al digerirnos. Acá el famoso y la proteína de oro de muchas familias colombianas y que no sé por qué hoy en día hay niños que rechazan el huevo. El huevo es un alimento fantástico. Lo llamamos el superalimento porque tiene todos los componentes necesarios para el adecuado crecimiento. Además, es muy rico en vitaminas. Muchas veces cuando las mamás le dicen a uno, doctor, unas buenas vitaminas para mi hijo, dale huevo. El huevo lo tiene todo, es maravilloso. Vitamina A, vitamina D. El huevo puede llegar a producir alergia y es el alimento que más riesgo de alergias puede llegar a tener, pero hoy en día lo presentamos a partir de los seis meses, con la clara, con la yema, pero ojo con esto, tiene que estar bien cocinado, no le podemos dar ese huevo tibio que le da más a nuestros bebés, que nos daba cierta sensación de seguridad porque la presentación y la textura era suavecita, entonces uno se lo daba, pero esto puede producir más riesgo de alergia y más riesgo de infecciones, ya que no eliminamos completamente las bacterias que a veces contiene. Entonces, huevo, claro que sí, a partir de los seis meses es un rico alimento y lo vigilamos por tres días también. Y finalmente, la leche, famosísima leche. Bueno, la leche, Laura, tú sabes que es leche de vaca, ¿no? Yo no soy alérico, no creo que la leche materna. No, no, no existe, muy buena, muy buena aclaración, no existe la alergia a la leche materna, que muchas veces uno escucha, doctor, es que mi hijo está haciendo alergia a mi leche, ¿no? Eso no existe, no hay ninguna posibilidad de que tú vayas a generar alergias a tu hijo por tu leche y lo que la mamá come generalmente no produce ningún tipo de reacción a los niños, a no ser que sufra de algo llamado alergia a la proteína, a la leche, la boca, que ocurre solamente en el 4% de los casos, pero realmente la mamá puede comer de todos los grupos de alimentos. La leche, claro que sí, ojo con esto, se debe presentar después del primer año de vida la leche entera porque tiene muchas proteínas y una serie de minerales que pueden llegar a ser muy peligrosos para el bebé porque sobrecarga el riñón, pero los derivados lácteos también hay que prestarle atención, obviamente, cuando presentamos yogures, bajos en azúcar y además en proteína y también los quesos bajos en sal que los podemos presentar a partir de los nueve meses, donde obviamente no vamos a acceder la cantidad y las porciones, por eso debes asesorarte con tu pediatra, pero también es otro de los grupos importantes que van a ayudar a que el niño crezca de forma saludable y muy, muy sano sobre todo. Así es. Entonces, un 10 para nuestro doctor Leonardo Escobar, que estuvo hoy en nuestro día especial, que tenga un excelente día. Se nos va acabando aquí el programa, Doc, pero gracias.